De verga, tú, ponlo hacia tus rap medios que van pasando para el oriente, tú, su cuenta, tú, también, tú, centra, ponganse en verga, güey, con esas mares, y nos van a apañar todo, güey, con la guardia, para detallar, te van a apañar, ponganse en verga, todo, güey, ponganse en verga, aquí ando yo, zumbando para soldar, no me las voy a topar, güey, pinces, va, tú, se enverga, ponganse en verga, te vengo en el fiesto, con todo, güey, entre y salga, recuértenme. Afirmativo, 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 afirmativo. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir, a mí me dicen el güero nunca atuento el me, ni mí tengo una diesta bien verga, aquí ando sobre nada, la idea, a mi la entrenaron pa matar y pa morir, yo siempre ando al verga, nunca suelto el mini-me, tengo una diestra bien verga, acá ando sobre la idea, ya tengo tiempo en el negocio, aquí sigo controlando, yo soy el güero a las órdenes del mando, las fuerzas especiales, pues claro, vengo adiestrado, siempre traigo el mini-me, pa mandarlos con el diablo, ya saben de lo que hablo, también traigo mi corta, al que me le engruece, lo mato, que importa, en caravana, yo patrullo en varias tocas, a usted que le valga verga, si fumo mota, diario me aviento un kilo, si no es que más, en esquina de mi barrio la llevo al puro quemar, me vale verga si estoy mal, soy un sicario, entrenado para matar, de las gentes que hay miles de fuerza especial, me enseñaron varias cosas exclusivas de la militar, ahora ya sé como atacar, por eso piénsala, si algún día me quieres ganar, está difícil, yo no lo creo, te quieras topar, pura gente pesada, alterada y demás, hay que enseñarse a trabajar, y las traiciones, esas ya sabes, ponde más, me entrenaron pa matar y pa morir, a mí me dicen el güero, nunca suelto el mini-me, tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea, a mí me entrenaron pa matar y pa morir, yo siempre ando al verga, nunca suelto el mini-me, tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea, vengo del río con puro paco, somos los vuelos, somos los malos, puros cabrones, puros soldados, a la serie, no paga el palo, cuando viene justo me pegué un suspiro, cuando por la nube pero viene al tiro, cuando como giro loco yo la giro, de Sonora pello un bandido, siempre listo pa la misión, no perdono a ningún mamón, por los míos ya es un mandón, traigo tickets para el panterón, ahora si les cae el cabrón, rapagueando a los canelos, yo no miento, no puedo, no, traigo el micro, lo tengo en on. Cerebros locos, cerebros en motos, mono quita copos pa forjar los otros, B-H-A-B-A-B-O, el cartel volvió, fumando en canal o vlog, sale el super flow. El nuevo fui yo sobre el beat, dos, tres ganchos, dos, tres hits, tú me odias porque no puedes estar aquí, estoy enterado, te preguntas como alguien triunfo haciendo un marihuana o no, la clave es hacer las cosas de coraza, cantando pa mi raza y grabando tranquilo en casa, escribiendo lo que pasa día tras día, si preocupas son el difuso una buena vida. Freddy y Seca le pegaron al abis, pero es como Wachara, Peter Khan y los tres mosqueteros, pero raperos sin verlo puedo suponer que te sientas a escucharme pa' ponerte a componer, loco como puedes ver, no hay quien tumbe este cabrón, se les acaba el talón, si da la orden el patrón, ahora déjalo que sin besor, Ubeto y el bufón, baña, prende y roll el blon, fumo, humo y compón, se les cae el cantón, invasión, aguasca, guanas, raperito, ping-pong, no traen ni pa' las caguamas, porque cuantos de antaño hace años que nos vieron feo, y dan ganas de decirles dónde están que no los veo, se fueron de recreo para nunca regresar, pues vístanse de blanco, y que me saquen a pasear y que pregunten, si tienen libreta la saquen y tomen apunta, que un perro no se cae aunque las pulgas se le junten. Manteca el que anda sintiendo la merca, me miran vericosos cuando ando a la venta y venta, mis nueve fajaditas no hace daño, protección, velas para mi sanjuda, me cuido que a la misión, a veces solo y a veces ando con varios, puro maniaco que la zumba siempre diario, pegando machina y nos miran en el barrio, somos un vergo hasta parecemos sicario, siempre enverga el guayo pa' la línea peletón, el Pedro ni se diga siempre que hasta la misión. Sigo en la misma jugada y no caigo en provocaciones, me rifo con mis huevos y a costa de mis acciones, nunca fijo la meta y no pongo limitaciones, rolo entre tiburones por este mar de emociones, canciones, le escribo a la luna y bajan calzones, presiones, no siento, me gusta que me menciones, bocones, ni todo, no hay nada que me impresione, nada con lo que no puedo, ritmos que yo no controle. Soy como perro, pibu que vaga por la calle en las noches oscuras, donde en pocas ocasiones se puede mirar las luces de los curas, hoy solo traje rima pura, los que no están a la altura, mi locura ya no tiene cura, dejaron las chotas en la jefatura. Tuvaba un abrazo y un beso que voy a buscar unos besos, pidele a Dios que me cuides, es que se hace tarde y yo ya no regreso, hoy sé por qué te hago tropiezo, y es que todo tiene un proceso, para reír debes llorar y la verdad yo se vienes, cansado de vivir perdiendo fue como yo, fui comenzando a ganar, fue como poder olvidar esos días que en la casa no había pa' atracar, loco también la viviría en culera, no quiera venirme a contar, porque yo si le aseguro que a la hora del pleito usted no va a brindar, un trago pa'l suelo ni madres, tiré la botella completa, porque son bastantes mis pecos y quiero que esta noche sea pura fiesta, quieren el planeta entonces hagan sus apuestas, recuerda hacerlo a mí cuando te acuestas. Yo soy humilde, pero no pendejo, enredado entre la de hombre, pero no la dejo, me gusta la adrenalina, soy bien locote, yo soy guerrerente, guacha mi porte, educación por mis padres, ellos siempre me la dieron, los que me conocen saben que no ando mintiendo, siempre lo demuestro, no me rasco, ando pendiente, ahorita ando de moda, soy el chino atentamente, sé que los que no me tragan son muchos, ahí cargo un R15 personalizado, Mickey Mouse doble cartuche, y aquí traigo la nube cargadita y ando sin piedad, cáleme pendejo pa' ver cómo va a quedar, si le callen los hicos con huevos lo vuelvo a hacer, taguaches igualados pues se quieren parecer, mi estilo es único y original, ando firme con el Rocha de Comancha y lo mando a saludar, camuflaje de ese mar tipo marina más de gacha, con las iniciales CDN yo soy raza, ya te la sabes, el del dinero, el de los fierros la saca, yo soy el cuero, de cosas que administro pero nunca se me pasa, en el juego no ando solo, la que me cuida es la flaca, siempre me lleva de su mano, pero el día que me toque me traigo varios marranos, yo siempre ando bien verga, hay que usar la inteligencia, porque pa' que me tumben ta' cabrón no soy cualquiera, tengo mi rango bien ganado, el respeto del padrino salgo bien abanderado, el patrón mis señores, el comandante bola, con esos personajes pa' que quiero más charola, las cartas no se juegan solas, aquí yo manejo este califajada va mi pistola, la pinche gabacha, al oído la rifo, manejo miche llena, albergazo y bien grifo, ya quedo arrasada, de parte del comando exclusivo, ey, 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 ey. Ya te la sabes, ja, 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 otra vez loco, uno subnuro, ja. ¡Oye!